En Marlon Hitler somos 100% Salsa Somos 100% Salsa No sé cuál es tu prisa, mira bien mi sonrisa ¿Por qué corres tanto? Quédate conmigo Todo está loco allá afuera, está muy lleno de dilemas Y parece que va a llover y a llover Quédate conmigo, quédate conmigo Que te daré el doble de besos de los que me diste hoy Quédate conmigo Esta cama es cómoda y aquí cabemos los dos Aléjate de la puerta, se ve muy mal abierta Y tengo mucho frío, abrázame, quédate conmigo Ay, yo no sé qué pasó, todo parecía tranquilo Todo muy bajo control, pero mi corazón se reveló Quédate conmigo, quédate conmigo 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 Quédate conmigo, quédate conmigo Que yo seré tu cómplice Tu amor y tu amor y tu amigo Quédate conmigo Yo, no soy un juego A mí tú no me tomas Como te da la gana Como te da la gana Ni tratas a tu antojo, ya no estás en nada Yo soy una mujer de campanas al duelo Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego El hombre que me quiera Debe tomarme en serio Yo no soy de lisonja ni de coqueteos Si vienes con mentira, eso no lo acepto Conmigo te equivocas Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Qué buena salsa, brothers Yo no soy un juego Yo no soy un juego Oye, conmigo te equivocaste Porque no soy un juego Porque no soy un juego Porque no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy, yo no soy un juego Yo tengo mi caché, no ruego Yo no soy un juego Yo no soy Ay, porque el hombre que a mí me quiera Conmigo no juega Ey, conmigo no juega Conmigo no juega Yo no soy un juego Yo no soy un juego Si tú vienes con mentira Eso sí que no lo aguanto yo Y ahora sí que lo dicen Francia Elena en Colombia canta aquí Eva Yo no soy un juego 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 Tú me engañaste Me traicionaste Me maltrataste Conmigo jugaste Yo no soy un juego Yo no soy un juego Y te portaste muy mal conmigo Ya no te quiero Suerte en lo que te digo Yo no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy Como soy una mujer de campanas al vuelo Con el amor yo no juego Yo no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy Yo no soy un juego Yo no soy un juego Yo no soy un juego Marlon Hitler Salsoteca Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita Será que se te olvidó O acaso que no querías Tal vez de mí no pretenda nada Y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Recuerdo media ciudad Envuelto en melancolía No quiero pensar en ti Ni besos Margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura Mi récord Cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Te vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será Y era la tercera vez Que en este mes La veía La cuarta vez No llego No dio señales De vida Yo que creí Que el amor rondaba Solo me queda Sabor a nada Mi récord Cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Y presiento que ya nunca más No será Y presiento que ya nunca más No será De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida De vuelta con la cara larga Y las manos vacías Vacías De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Y voy perdiéndome por las calles Si no es contigo No son iguales Que va Que va De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Mi récord cero en amor Y media cama vacía De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Mi pueblo Mi pueblo viene perdiendo altura Yo no me rindo Cabeza dura De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Gente que viene y que va Y yo estoy solo en la vía Mi vida De vuelta la tristeza Al hombro Fantasía herida Yo nunca creí Que el amor Rontaba Solo me queda Sabor a nada Lo mejor de la salsa En audio y video Lo disfrutas aquí en Marlon Hitler Salsoteca Rompe DJ Hey No tome la cosa jamal Simplemente Ya no te quiero Adiós Sé que no es momento Ni lugar Pero es que he decidido Y hoy te quiero hablar No quiero hacerte daño No es esa mi intención Habremos un momento Me lo pido por favor Me siento culpable Por esta situación En este mismo instante Se me parca el corazón Cada momento que pasamos Cada minuto y cada segundo Sin importarnos que existiera el mundo No nos voy a olvidar La sensación de tu boca en mi boca Y la emoción de cuando tú me tocas Y aquellas ganas de romperte la ropa No las voy a olvidar Quizás mañana me arrepentiré Tal vez llorando yo te llamaré No es culpa nuestra si el amor se fue Por favor perdóname Quizás mañana me arrepentiré Quizás mañana me arrepentiré Tal vez llorando yo te llamaré No es culpa nuestra si el amor se fue Por favor perdóname Sé que te hice daño Sé que te hice mal Tú necesitas de alguien que Alguien que sepa amarte Como la primera vez Que llene ese vacío Que en tu alma yo dejé Espero que tú encuentres El que nunca yo seré Contigo aquellos besos Que con prisa abandoné Espero que comprendas Por favor perdóname Alguien que haga realidad Alguien que haga realidad tus sueños Alguien que dé todo su amor y en fe Que sin miedo quiera ser tu dueño Que te ame en realidad Que no cometa todos mis errores Que te cancele todos tus temores Que te consuele cuando sola llore Que te dé felicidad Quizás mañana me arrepentiré Tal vez llorando yo te llamaré No es culpa nuestra si el amor se fue Por favor perdóname Quizás mañana me arrepentiré Tal vez llorando yo te llamaré No es culpa nuestra si el amor se fue Por favor perdóname Sé que te hice daño Sé que te hice mal Quizás mañana me arrepentiré Tal vez llorando yo te llamaré No es culpa nuestra si el amor se fue Por favor perdóname Quizás mañana me arrepentiré Tal vez llorando yo te llamaré No es culpa nuestra si el amor se fue Por favor perdóname Sé que nos dimos todo para comenzar a amar Aquel amor que desde niño nos hizo soñar Pero en la vida todo todo llega a tu final Sé que te duele pero hoy te tengo que dejar Sé que nos dimos todo para comenzar a amar Aquel amor que desde niño nos hizo soñar Pero en la vida todo todo llega a tu final Ya no te amo y es inútil continuar Clave cubana Los super románticos No tenemos límites musicales ¿Oíste? Recuerdense Que buena salsa brothers Cenizas queda Si rompe DJ Quédate 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 He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba, todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me he vuelto a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi ser ¿Qué no dejaría? Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien llenarme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi ser Todo lo dejaría No dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida El amado María El amado María, tú sabes Atiéndeme Y qué más da perder Si te llevas del todo mi ser ¿Qué no dejarías? Bienvenidos a la máquina del sabor Bienvenidos a la máquina del sabor Marlon Hitler Salsoteca Marlon Hitler Salsoteca Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime cómo llego a ti, necesito alguna pista Acepta el destino, tú has nacido para mí Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos De poder demostrar que existe un amor sincero De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más Que existe un amor sincero Yo te quiero demostrar Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De romper el temor que te impide decir Mi amor, te quiero Dime si tengo una oportunidad Dímelo pronto, no demores más De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y algo más ¡Qué buena salsa, brothers! Lo mejor de la salsa en audio y video Lo disfrutas aquí en Marlon Hitler Salsoteca Marlon Hitler Salsoteca de mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no, es que no se puede ya borrar lo vivido. Alguien me decía que el tiempo curaría mis heridas, pero no, 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 el que traicionó mi corazón ya se ha ido. Y yo quedé muy perdida en el ayer. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A un sueño por las noches que junto al mar solíamos amarnos sin control, amor, porque dejaste mi pequeño corazón en agonía. Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí. No importa lo pasado porque yo quiero que seas feliz. Y ahora lo sé, nunca más regresarás, solo serás parte de mi vida, parte de mi vida. Solo serás parte de mi vida. Juraste que me querías, que nunca me dejarías y yo tan tonta creía todo, todo lo que tú decías. Y por eso tú, solo serás, solo tú, parte de mi vida. Llega estaba yo de amor, que ni siquiera entendía, a todo el interés del amor que me tenía. Y tú te fuiste. Oye, si se va, no importa. Te dicen, lo siento, mami. El sufrimiento es opcional. Así que, cuando te fuiste. Cuando te fuiste, muchacho, tomé mi cartera. Me puse una falda, tacones y con mi carretera. Mira, te fuiste y ya no me importa, pero te fuiste y ya no te quiero. Las cosas son como son y voy a reemplazar mi amor por otro nuevo. Cuando te fuiste, muchacho, tomé mi cartera. Me puse una falda, tacones y con mi carretera. Si te dejan por la otra no importa, búscate un papito nuevo. Que si llega pa' quedarse, qué bueno. Y si se va, que se vaya. Comienza de nuevo. Me puse una falda, tacones y con mi carretera. ¡Esto se llama! ¡Cintura, cintura! ¡Cintura, cintura! Me puse una falda, tacones y con mi carretera. ¡Cintura, cintura! Me puse una falda, tacones y con mi carretera. Bueno, bueno, bueno. Los hombres se portan mal. Y luego que te dicen, yo no tuve la culpa. Esa mujer fue la que me obligó. Sí, porque encima lo obligan y todo. Cuando regresan a casa misios, tú eres la mujer de mi vida. Esa mujer me envolvió en sus cosas. Eres falso. Eso es mentira. Por eso cuando él se fue le dije, mira. Recuerda que aquella noche, cuando ya te despedías, me dijiste que el futuro para mí ya no existía. Y si tú me vieras ahora, entonces yo te diría, conmigo no hay vuelta atrás ni aunque me hagas brujería. Regresar con quien no seas iluso, patrán y pago el impulso. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, pero ya pasó, ya se me olvidó. Regresar con quien no seas iluso, patrán y pago el impulso. Regresar con quien no seas iluso, patrán y pago el impulso. Regresar con quien no seas iluso, patrán y pago el impulso. Regresar con quien no seas iluso, patrán y pago el impulso. Regresar con quien no sea ligable. Y ve encontró un cholito necesario que cuando algo me decía Mi cuerpo se estremecía. Pues se me regaló la otra parte de mi vida, de mi vida. Leo ¡Qué buena salsa, brothers! ¡Qué buena salsa, brothers!